Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, gracias por haber aguantado un día más. Hoy tengo un invitado espectacular. Para mí es una emoción muy grande y unos nervios, porque tener una estrella de verdad, ayer tuvimos a Campanella, por supuesto. Nadie entiende cómo esta gente enorme viene a charlar conmigo, yo tampoco, pero es un honor. Hoy quiero mandarle un saludo grande a la familia de Sergio Dennis. Ayer, mientras estábamos al aire, de golpe se movilizó todo porque nos enteramos de la noticia. Dios lo ayude a Sergio. Y quiero hablar un poco de la inoperancia. Hoy se ha hablado de un accidente. Eso no es un accidente. Los que hacemos teatro y el invitado de esta noche que tiene va a hablar del tema un poco. Sabemos que uno está acostumbrado a andar entre cajas, uno está acostumbrado a andar entre cables. Pero yo nunca vi que sobre un precipicio le pongan una tablita a alguien y ya está marcado. Porque si algo se puede evitar, se evita. Poné dos maderas abajo o algo que lo sostenga si se cae. Porque mirá lo que pasó, pobre Sergio. Fue terrible. Hoy hace siete años que entraron a mi casa y me arruinaron la vida. Y me despierto esta mañana con el velorio de un chorro donde había 40 tipos en la Villa 20 con Itacas, con pistolas 45, 9 milímetros, teniendo tiros al aire. Y yo preguntaba cómo es posible que el gobierno tenga tan pocas bolas de no entrar con los patrulleros y llevárselos en cana por portación ilegal de arma de guerra. ¿Qué es lo que le quieren buscar a este médico que mató al chorro este que enterraron hoy? Porque le preguntan al médico de dónde sacó el arma. Pero esto, cabeza de termo, nadie le pregunta de dónde sacó el arma. Fijate vos lo que hicieron. Mótrámelo, mótrámelo. Bueno, vení. Esto podrían ser imágenes del Medio Oriente, de la Franja de Gaza. Pero es el Buenos Aires que los ineptos y los inoperantes y los inútiles lograron después de 35 años de democracia una degradación brutal del ser humano. El otro tema es Durañona, un intendente que dijo que estamos en una dictadura. Un intendente kirchnerista. No, dictadura es lo que pretenden ustedes. Estuvieron acostumbrados 12 años a tener bajo la pata a los jueces y a llamarlos por teléfono como Jarvide y dictarles las sentencias. Entonces ahora que hay una justicia más o menos libre, se sienten acorralados y están desesperados para ver cómo voltean la causa de los cuadernos, los procesamientos por corrupción. Entonces están diciendo que viven en una dictadura. Se ve que esta gente, este peronismo corrupto, no está acostumbrado a vivir en un Estado de Derecho. Y no pueden entender que algunos jueces manden a detener a los sinvergüenzas. Porque si esos sinvergüenzas son del bando de ellos, hoy serían ministros o estarían aplaudiendo las cosas que diga la porota. En los largos monólogos de la quinta presidencial. Duran Yonat mañana tendría que ser llamado a declarar por un fiscal que tenga pelota para ver cuál es la dictadura y cuál es la persecución a los políticos y los periodistas kirchneristas. A lo mejor es la misma persecución que nos hizo 678, Navarro y compañía durante 12 años a todos los que pensábamos diferente. Que mandaban los grupos de tarea, las mujeres en lucha, las feminazis, la agrupación Evita a romper los teatros, como a Caseros, como a mí. A romper los teatros, a perseguir a los artistas o a ridiculizar a los periodistas cuando hablaban. Hacerle largas editoriales en contra cuando se juntaban los siete imbéciles alrededor de una mesa en Canal 7 que pagamos todos. Hablar de los contrarios y del imperialismo. Porque el imperialismo está muy preocupado porque se ve que los presidentes norteamericanos no pudieron lograr tanta capacidad de gestión como tuvieron los kirchneristas hasta ahora y quieren saber de dónde sacan tanta sabiduría. Hoy voy a hablar con el invitado que reapareció en los muertos vivos como Dualde. Y me da mucha gracia porque dice, no, detrás de esta está la operación de Dualde. Y del otro que anda con los soquetes y las pantuflas, pero parece un club de jubilados, muchachos. Así nos salimos más de la Argentina. La gente puede ser muy decente, pero si vamos a recurrir a Tinelli, a Dualde, a toda esta rufla, vamos a seguir perdiendo años de la vida. Y el invitado de esta noche y yo, no tenemos tantos años ya para perder, estamos un poco cansados. Hoy escuché a Gómez Centurión en el programa de Eduardo Feynman y conté una anécdota de Malvinas. Está condecorado como héroe de Malvinas. Entonces yo pensaba, lo dije el otro día en la radio, qué chiquitos se sienten los políticos argentinos, los engominados, los pitucos y los chorros, al lado de cualquier héroe de Malvinas, héroes de verdad, que pusieron el pecho a las balas para pelear por la bandera. Desde San Martín, desde Belgrano, que no había héroes en la Argentina. Y hoy escuché a Gómez Centurión, que se postula candidato a presidente. Y ojo con este hombre, porque este hombre es un pichón de Bolsonaro. ¿Qué es lo que está pidiendo a gritos el pueblo argentino cuando ve las imágenes de 40 cabezas de termo armado en una villa, que seguramente después del velorio habrán salido a matar gente? Y los argentinos de buena fe, de buena ley, que no aguantan más, están pidiendo a gritos un Gómez Centurión o un Bolsonaro. Ni un Macri ni un Cristina. Un hombre que diga los derechos del otro, termina no recomienzan los nuestros. Y me gustó. Y yo dije, entre Dualde, entre Tinelli, entre Cristina, Máximo, entre más de lo mismo, o Gómez Centurión, a veces un héroe merece que uno le ponga una ficha, ¿no? Por eso está todo muy revuelto. Viene una época de elecciones donde se están relamiendo los que ya robaron quieren volver a robar y los que todavía no robaron quieren probar qué se siente con la guita nuestra. Yo estoy podrido de esta historia. Voy a dejarle un año de changüí a la Argentina, si no en diciembre vemos qué hacemos. Pero así no se puede vivir. No es tirar un baldazo de mala onda, es decirle la verdad, muchachos. Es decirle la verdad. Los inútiles nos han sobrepasado. Estamos hartos y no nos preguntamos todo el día, nos preguntamos, ¿por qué permiten que estos tipos anden armados y salgan a matar gente? ¿Por qué permiten que los que fueron corruptos y nos encajaron a los Kirchner vuelvan a manejar la política? ¿Desde dónde estamos fallando que permitimos que los que se llevaron el país quieran volver? ¿Desde dónde estamos fallando como argentinos? ¿Qué nos pasa que nos lavan la cabeza tan fácil? ¿Qué nos faltó en la comida? ¿Será la Coca-Cola? ¿Será los patis? ¿Qué es lo que hizo que nosotros tengamos en este momento una viga en la nuca que no nos deja irrigar la sangre? ¿Qué será, muchachos, que nos está pasando? Y pregúnteselo, es una buena hora a la noche para preguntarse ¿Qué nos está pasando que Cristina tiene ayer un procesamiento bochornoso que fue por llevarse a antigüedades históricas? Eso ya es más o menos como robarle el chupetín a un pibe. Llevarse... Vení, querido, entra. Parte de la historia... Dejáselo al invitado y entra. Parte de la historia se la llevó a la casa y la vendieron, no sé qué carajo hicieron. Y atrás de decirte que tiene ya siete procesamientos, siete procesamientos, dicen, pero tiene 30 puntos, ojo que puede volver. Miren, esto se soluciona con un ladrillo y un machete de monte. Cortarle los dedos al que roba. Bah, si decimos eso, cuando Cristina va a llevar la hoja como dropi, la tendría que agarrar con los codos. Pero realmente es una metáfora, pero habría que cortarle los dedos al que roba. De arriba, del medio y de abajo. Dijo, los argentinos estamos cansados de que nos roben. Y con respecto al médico que mató al chorro, que hoy velaron, los periodistas se preguntan, ¿usted, doctor, tenía un arma? ¿Por qué no me preguntan a los 40 roñosos esto? ¿Por qué tenían un arma? ¿Y por qué la RETA no mandó a Gendarmería y a Prefectura y a quien corresponda a llevarse del forro del culo a los chorros esos que hoy manifestadamente chorros, porque un tipo de bien no anda tirando tiros como ni taca al aire, ¿por qué no los agarraban del forro del culo y los metían en cana? ¿No hay cárceles? Y bueno, hermano, menos aviones privados, menos viajecitos, menos hoteles en el Calafate. Por ejemplo, en los campos de Lázaro Báez, vendrían muy bien unas cuantas cárceles para regenerar a esta gente. Quería decir esto, por ejemplo, usted me dice facho, el otro sí, facho. A esta altura, después de 12 años del kirchnerismo, soy facho, gorila, xenófobo, violento, lo que usted quiera. Pero hace 7 años, 3 hijos de puta entraron a mi casa y me arruinaron la vida. Hijos de puta como los que hoy tiraban tiros al aire despidiendo a otro hijo de puta muerto. Quería decir esto para empezar a hacer live, tranquilo, y a recibir este orgullo, este orgullo, este gracias, mil gracias por haber venido. Antonio Gazaya, maestro querido. Vení, Antonio. Hola. Hola, gracias. ¿Cómo te va? Cuidado, adelante. Acá. Acá me dijeron. Qué lindo tener. Saludo a todos, ¿qué tal, cómo les va? Saludo a toda la gente. Saludo a todos. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, la verdad que bien. Surviving, sobreviviendo. Sobreviviendo. Disculpame el monólogo, pero uno se enoja a veces. No, te entiendo, te entiendo. Porque, viste, yo quería otro país para mis hijos, para vos, para mí. Ya ni para mis hijos, para nosotros. Y, como comentábamos, esta cosa felinesca que hay en la política, estos pares sueltos de armar un partido político, decir, chica, nos salva a Lavania, nos salva a Lavania, como si Lavania fuera el oráculo, ¿no? O nos salva a Tinelli. Y la verdad que veo que no nos salva a nadie, que estamos cada vez peor. Claro, lo que pasa es que me parece que usar la palabra que alguien me salve es como para una novela o para una leyenda, digamos. Cuando vos mirás el mundo entero, después de haber estudiado en la escuela primaria y en la secundaria, y algún día agarrás libros de historia de verdad, hay un montón de cosas que forman parte de nuestra personalidad, del ser argentino. Es decir, y también hay que tratar de no alejarse de lo que es todo el mundo al día de hoy. Porque pasando por los países ricos, pasando por los países pobres, es como un juego, como jugar al valero y a ver si en bocás. Porque de pronto Estados Unidos se mantiene en pie, porque son respetuosos, tienen reglas que cumplen y qué sé yo. Sufren injusticias también. Por ejemplo, la mujer nunca va a cobrar la misma cantidad que el hombre en Estados Unidos. Y vos las ves espléndidas, que van con su bolsita de papel madera comiendo el sanguchito. Pero hay una cosa adentro, cuando llegás a hablar con alguna de ellas, que siguen diciendo el hombre gana más que yo. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros nos fuimos acostumbrando con el tiempo, cuando tenemos bastante edad, que es sacar conclusiones. Pasa esto, pasa lo otro. Y bueno, como empezaron a salir también libros de historia argentina, donde dicen otras verdades de nuestros próceres, y vos te das cuenta que casi todos ellos, pasando por Rosas, pasando por San Martín, por quien quieras, se fueron a morir afuera, pero se llevaron la fortuna afuera también. Siempre nos vendieron que habías muerto en la pobreza. En la pobreza no murió nadie. Nadie que pase por el gobierno muere pobre. Ah, claro. Por lo menos la jubilación va a ser mejor que la nuestra. Sí, va a ser. Además, hay algunos que ya estafaron en el gobierno anterior y, sin embargo, siguen cobrando unos sueldazos impresionantes, que yo no lo termino de entender, porque a veces lo leo en un diario, a veces lo escucho por televisión, y vos decís, ¿y cómo? Entonces, ¿siguen en el rol? Es decir, la política no se termina nunca. Yo lo que no entiendo, Antonio, es que si vos debés a la FIP, te embargan. Sí. Si vos pasás un semáforo en rojo, te multan y te sacan el auto, ¿cómo gente procesada, multiprocesada, ladrona? Porque no hay que ir por atrás de la casa, hay que ir por delante y decir, ladrones. ¿Cómo los ladrones, no solo que están libres, sino que se postulan con un orgullo? Porque, ¿viste? Cuando hablás de ellos te dicen, usted dijo de mí y, señor, usted ladró. Lo que vos decís tiene que ver con este tema de que el que tuvo un cargo en un gobierno no se retira nunca. Porque vos te enterás ahora que gente que estuvo en el gobierno anterior está ganando casi lo mismo o más. O asesores. Como un sueldo mensual. Y que además tendría que estar con una condena, pero entra y sale y no se sabe si va a quedar adentro o afuera Bueno, él llegará y estaba como asesor en el Congreso. Y bueno, si hacés nombres en todos los nombres posibles de todos los políticos. Todos. O sea, es que yo una vez le dije a Michetti, me enteré y le mandé la documentación, que el que está a cargo del Congreso, como el sindicalista, el Congreso había puesto siete putas de un cabaret a trabajar con categoría uno. A mí no me importa que sean putas de un cabaret. Lo que me importa es el Congreso Nacional y es la plata nuestra. A mí lo que me preocupa es la plata nuestra. Y Michetti me dijo, yo no te puedo creer, te mando un auto de presidencia, mandame todo la... Hace dos años, yo me iba de gira, esperé el auto, le di la documentación, y me dijo, ya me pongo a trabajar. Hoy el sindicalista tiene más fuerza que nunca y las putas están en alguna lista para diputadas. O sea, que no pasa nada. No, no pasa nada. Yo creo que no pasa nada, de verdad. A los únicos que nos pasa es a los que elaboramos. Sí, tenés que hacerte una realidad propia donde tenés que meter en esa bolsa las injusticias que ves, las que te cuentan, las que vivís y que de alguna manera... Y mirá que no me puedo quejar porque yo he trabajado mucho porque estudié para lo que quería ser. Mi papá... ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era peluquero y tenía muy mal carácter. Y cuando él estaba en casa hablaba él nada más. Y mi mamá era muda. ¿No? ¿Hacía así? ¿Viste cómo hacían las mamás? Mi mamá... Yo soy de Pisces y mi mamá era de Pisces. Y yo nunca necesité ni hablar con mi mamá porque teníamos una conexión súper automática. Y cuando pasa el tiempo que ella tenía un departamento muy lindo y no quería vivir con la hermana. Estas cosas de familia. Y un día... Yo iba todos los días a verla al departamento de ella. Un día quiero abrir la puerta. No puedo. Está ella tirada ahí atrás. Bueno, la cargué encima mío. Estaba como desmayada. La interné en un lugar. La interné en otro lugar. Y al final agrandé el lugar donde yo vivía y me la llevé a vivir conmigo. Y... Conmigo vivió casi 12 años. Y fue como volver a tener madre pero ahora con voz y voto, digamos. Hablaba. Ahora hablábamos. Y entonces me contó que ella se casó virgen y que no sabía en qué consistía tener sexo. Claro. ¿Entendés? Y que, por otro lado, el hombre mandaba en la casa. Y era una cosa que no había ni que aclararla. Era así. Mirá que... Te estoy hablando... Yo nací en el 41. Te estoy hablando del año... Del 45, del 46. Y qué sé yo. Ahí incluí que iba... Iba al... A esto donde salen las... Al correo. A buscar un pan dulce para Navidad. Ah, claro. ¿Entendés? Mi hermano mayor tenía asma y no había nada para curar el asma. Entonces yo tenía 5 años y salía con 4 sifones en la mano. Vacíos era una cosa pero traerlos llenos y que además te decían ¡Ojo que si se... Explota. Se te explotan, se te parten todas las piernas. Sí, claro. Así te educaban. Te matás. Antes te educaban así. Claro. Y te daban un ejemplo. Un chico acá le voló acá la cabeza y vos quedabas... Sí, claro. Eran dramáticos. Todo era un gran drama. Claro. La papera te bajaba un testículo y quedabas inútil para toda la vida. Bueno, de las enfermedades era una cosa... Es decir, se hablaba... ¿Tuviste papera o no tuviste? No, no la tuve. ¿Cómo no tuviste papera? Entonces la vas a tener. Claro. Era como una cosa... También la escuela tenía una disciplina, la escuela primaria, donde de entrada vos no podías ni hablar ni gritar. Por ahí en un recreo corríamos, ¿viste? Pero hoy día... La mancha. Hasta ahí. Jugar a la mancha, jugábamos al yo-yo, a la bolita, al valero, después aparecieron los autitos. Cuando le contás a la gente de hoy, los jóvenes, es decir, ¿están vivos? Y sí, era una vida normal. ¿Qué sé? Para nosotros era normal. Es que era así. Porque era... Es decir, cuando venía gente de edad adulta, el tema era vayan a jugar a la calle. Vos sabés que una vez yo acompañé a mi primo Lali, mi mamá... ¿Viste? Porque eran esos sacrificios inútiles que nunca los entendí. Dice, Mariana van a operar a Lali de la San Mígdalas. Sí. Y dice, ¿lo querés acompañar? Era mi primo, era como un hermano. Entonces íbamos. Fuimos a la asistencia ahí en San Isidro y yo me estaba mirando, ¿no? Dice, ¿por qué no lo operan a él también? Y me operaron, me arrancaron todo y yo estaba de espectador nada más. Y tuve un hemorragio, todo un drama. Y vos sabés que después la propia medicina consta que no tenés que sacarte las amígdalas. Son los fusibles, claro. Porque además no te decían nada. Decían, vamos a salir. Pero vos ya intuías cuando entrabas al hospital y el médico te agarraba con las piernas así, te apretaba la nariz para que no respires y te arrancaba las amígdalas. ¿Entendés? Y estos chicos, mirá, se agarran los dientes. Era así y sobrevivimos. Por eso no nos va a matar Cristina. No, no. Esperemos que no porque también, es decir, ella ya tiene una sutileza muy particular y nosotros también ya no estamos. Estamos de vuelta. Tan, tan tarados. Vos sabés que yo siento que vos y yo y algunos más somos como las tortugas de mar. Nacimos 40.000 y al agua llegamos tres o cuatro porque nos fueron gastando en el camino. Nosotros llegamos, podemos pelear con los tiburones, escondernos entre las piedras porque aprendimos lo que es sobrevivir en la Argentina. Sí, yo no sé si aprendimos de golpe si vos empezás a manejar tu propia vida que no es tan sencillo empezando, naciendo en el 41 como yo nací y empezás a, yo empecé a, mi mamá tenía una amiga, una señora grande que tenía un hermano que trabajaba en un diario muy conocido y entonces esa amiga de mi mamá venía con entradas para ir al teatro de cartelera y bueno, mi mamá a veces decía yo no tengo ganas, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Bueno, vi cosas que las vi porque yo era un hincha. Por ejemplo, los títeres de Podreca, por ejemplo, que eran títeres de tamaño de una persona, ¿entendés? Y también vi en teatro un montón de cosas que si me preguntás todos los nombres no me voy a acordar pero tengo como imágenes en la cabeza y lo que sí, con dos compañeros más en la escuela secundaria comercial de Ramos Mejía nos empezamos a ratear pero para ir a ver el Colón habíamos descubierto que había visitas guiadas en el Colón. Y bueno, nos hicimos amigos con los que guiaban por ahí adentro. Nos mostraron el Colón de arriba abajo los palcos de viudas que tienen una reja negra para que no las vean y por otro lado también nos hicimos amigos y nos mostraron las escenografías el mundo de abajo del Colón y qué sé yo. Y también yo empecé me anoté por Florida había un teatrito chiquito y daba clases a un profesor de arte escénico yo me anoté no pasé nunca al escenario porque me daba como un vértigo y después de ahí obviamente que yo tenía que meterme en una facultad y con el título de perito mercantil podía ser o ciencias económicas o si no no me preguntes por qué odontología entonces yo nunca entendí mirá que me recibí de perito mercantil y nunca supe hacer ni un balance ni nada pero me anoté en odontología y estudié anatomía histología fisiología que son materias de medicina y ahí aprendí mi cuerpo y que la gente no sabe dónde queda el páncreas ni sabe cómo hace la digestión a mí siempre me pareció por qué la gente no sabe lo que tiene adentro y si vos lo pensás el 99% no tiene idea de qué está lleno de dónde está el cerebro y el cerebelo y qué parte del cerebro hace una cosa y qué parte hace la otra y entonces tenemos un desconocimiento tan grande de nosotros el cerebro con tanto celular tanta película en la televisión con tanto no sé qué no lo estamos usando claro porque cuando yo te digo a vos te enamoraste alguna vez tu cabeza sola te pone todas las novias que vos tuviste en tu vida acá adelante en un segundo no sabe el cerebro si las vas a usar o no todo eso pero te las da pero te las da y también muchas cosas muchos órganos el hígado por ejemplo tiene un trabajo impresionante adentro del cuerpo y todos trabajan juntos y todos trabajan juntos y además hay un enganche de una cosa con otra que yo no sé por qué no se le enseña eso a los chicos no te digo a un chico muy chiquito porque por ahí se asusta pero por qué no sabes dónde tenés el páncreas por qué no sabes qué son las glándulas salivales ni dónde queda ¿entendés? sería una buena forma de empezar a curarse ¿no? por dentro porque de alguna manera cuando vos sabes también que yo estudié dos años y medio en la facultad quiere decir que también había fisiología histología qué sé yo y claro a veces te duelen cosas y vos decís y bueno es la digestión por esto por esto y por lo otro es una muela por ahí vos del auto sabés todo del auto sabés por qué el cigüeñal por qué el carburador la bujía el cuerpo el cuerpo el cuerpo de uno no sabemos nada y cómo cómo arrancás de ser dentita a ser dentita actor cómo en qué momento se te despierta él por pirata digamos porque mientras vivía mi papá no se podía hablar de una palabra de eso entonces yo vivía en Ramos Mejía me levantaba casi a las 5 de la mañana porque iba a la facultad de ontología de la mañana a las 5 de la tarde y 5 y cuarto entraba me había anotado en la escuela nacional de arte dramático que dirigía Cunil Cabanella si tenía de profesora de teatro de inverso María Rosa Gallo Camilo Dapasano teatro es decir y eso era una cosa ¿no te agarraba una cosquilla en la panza cuando entraba? todo me agarraba porque además sabés qué era eso lo había fundado Cunil Cabanella una española que vino y trajo eso y que tenía un régimen no voy a decir militar porque es mala palabra un régimen teatral a las 5 vos tenías que estar en la escuela de arte dramático que era en Callao y y las Heras no podías llegar un minuto tarde porque cerraban con llave la puerta y por ahí vos ese día en Artesénico tenías que presentar una cosa que vos habías escrito y que habías ensayado y qué sé yo un minuto tarde no te dejaban entrar vos sabés que a mí me pasó que estaba igual que vos yo estudié medicina pero mucho antes iba a estudiar con Jorge Petraglia Petraglia que había puesto una escuela de teatro en San Isidro con el Joaquín B. González íbamos los sábados y era gente grande en ese momento muy grande y yo era chico y como no había nada para mí estaban poniendo en escena los árboles mueren de pie me acuerdo el pastel de chocolate y me dijeron bueno escribite algo y decirlo y me escribió mi primer monólogo para la entrega y por lástima a lo mejor me felicitaron todos pero me escapaba de mi casa porque mi viejo había asociado que hacer teatro era netamente homosexual o sea que el ambiente del teatro era para prostitutas para en ese momento se decía marica mirá tengo un hijo marica bueno no hubiera sido nada de malo pero actor y me escapé porque no estaba muy mal visto era el teatro era una cosa la cultura también en ese momento estaba todo muy mal visto todo muy mal visto todo muy mal visto y por otro lado yo ya tenía más de 18 entonces mi papá se muere de golpe y ahí es donde yo dejo la facultad y sigo en la escuela de arte dramático con la suerte que eran cuatro años y justo coincidimos cuarto año con los hippies en el mundo es decir otra otra manera de pensar 66 otra manera de ver la vida y entonces un día cae a la escuela de arte dramático un inglés un americano que venía hablando medio todo así porque él quería hacer un espectáculo en Icana y vino a buscar primero dijo quien habla inglés yo levanté la mano pero se le levantó la mano y necesitaban una mujer ninguna levantó la mano y le dijimos nosotros somos amigos de una cantante y actriz que se llama Nacha Guevara la juntamos a Nacha hicimos en Icana una obra de casi de cine mudo que era el médico el paciente y la enfermera y después había una escena que era una obra de O'Neill que yo hacía un borracho hablando con el con el café el de la barra el barman el barman esto para los alumnos de Icana y a partir de ahí después Nacha quedó embarazada y ¿sabés dónde actuábamos? en la vereda y actuábamos también en los colectivos porque habíamos aprendido a improvisar de una manera muy fuerte entonces subíamos a un colectivo y nos peleábamos a los gritos y que se yo y de golpe chofer para y nos bajábamos muertos de risa era un momento de mucha bohemia era el ditela claro el mata minujín el ditela era minujín era lo que pasaba en Estados Unidos teníamos los hippies en Estados Unidos que movida en esa época no esa época fue gloriosa gloriosa que pasó bien en los milicos que correspondía conganía claro entonces de una cosa de plenitud de sentirte bien mirá lo que está pasando y que se yo el ditela fue una cosa fuera de código lo que pasaba en el ditela una turbina de talento y además que venía la gente así porque por ejemplo decretaban mañana a las 5 de la tarde va a llover en la calle Florida claro y entonces desde Córdoba hasta el 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 parque yo no sé ponían mangueras como en el tercer yo vía y la gente iba con paraguas caminando los happenings los happenings caminando esas 4 cuadras y bueno las cosas que pasaron en ese momento en Buenos Aires fueron fuera de código había imaginación talento por ejemplo el día de los muertos los pintores hacían una gran exposición en el ditela y a las 8 de la noche cada uno agarraba su cuadro iba y lo tiraba al río de la plata porque ese cuadro tenía que morir porque era el día de los muertos puede parecer un disparate yo lo viví pero teníamos como puertas para entrar y salir de situaciones que eran no te digo locas sino creativas con la imaginación que uno puede tener en la cabeza porque hoy día con tanta maquinita tanto telefonito y tanta cosa no estamos usando el cerebro no estamos usando nuestra sensibilidad piensan por nosotros piensa la computadora piensa la tele piensa la tele y también no nos damos cuenta que el cerebro sigue ansioso con tal de tirarte una un salvavidas es verdad eso cuando a vos te pasa algo bueno eso te queda guardado adentro cuando te pasa algo malo también y sirve todo sirve te potencia pero claro que todo sirve y en la creatividad porque hemos perdido las ganas de entender lo que es una persona vos sabes que yo a veces veo a los chicos con el teléfono que usan tres palabras y digo pobrecito pero por más que me digas que maneja bien la computadora ese chico no tiene defensa en la vida porque no razona que es el comienzo de la filosofía la duda no duda es que es decir de alguna manera a eso que vos decís hay que agregarle el afecto hay que agregarle el amor hay que agregarle el odio porque son todas cosas que nos pueden pasar por adentro y la gente no lo quiere ver por las circunstancias del hombre yo siempre digo saben más lo que tiene un auto adentro que lo que tienen ellos no saben más lo que está pasando por la computadora en la casa de los canigia que lo que está pasando en su casa o en la casa de un amigo porque también en esa época se vivía el concepto de la amistad por ejemplo Nacha, Favero Perciabale Vos eran códigos yo te cuento que con Guilla y Franchella porque siempre los nombres porque he conocido sino hay otros que amo igual y no los conocía íbamos al cine que quedaba a la vuelta de casa y buscábamos y atrás del que cortaba los tickets estaban los actores vistiéndose eran una cosa muy naif pero esa magia del olor del cine del ritual del cine del teatro y sacábamos por el diario La Prensa Hilario Michelota que era bibliotecario de La Prensa vivía en el conventillo frente a casa nos traían las entradas íbamos a ver Las Brujas de Salem con Milagros de la Vega por ejemplo es que eso eso es el teatro y no hay más de ese teatro ¿y qué pasa? no se recupera más ¿no? no me parece que acá no acá no es decir nosotros por ejemplo no sin darnos cuenta porque después de haber abierto un montón de puertas vos ya estás preparado para eso entonces nosotros hicimos Gel Valentino habían estrenado en Europa con Marcelo Mastroianni Valentino y nosotros con Preciabal Edadías y Nora Blay en una habitación de ponerle 6x6 que al lado era una especie de conventillo porque al lado vivía una lavandera ¿era la gallina verde? no no la gallina embarazada no la gallina embarazada esa era Edadías no, no, no era otro café era otra cosa el tema era que nosotros no teníamos un mango hicimos una fiestita y de esa fiestita conocimos a Bernie y entonces Bernie le rogamos que nos haga un biombo y conseguimos las cajas de donde van los huevos los huevos y lo llenamos de eso y Bernie lo pintó y lo firmó entonces ahí atrás nos cambiamos de ropa y un ángulo de la habitación tenía una colgada una sábana donde estábamos los cuatro antes de que empiece la función y en el baño había una una máquina de filmar donde pasábamos imágenes contra la pared de allá enfrente y habíamos inventado una vida de Valentino que por eso le llamamos Help Valentino porque estaba de moda Help la música y Valentino se estaba haciendo en Europa y bueno armamos un disparaje y la gente pagaba entrada para verlo tuvimos tres años con ese teatro lleno y sabés que hacíamos Eda Díaz por ejemplo entraba con un balde de agua y era una habitación quiere decir que no había escenario y Eda salía con un balde de agua y lo tiraba y barría a los pies de la gente ¿entendés? muy loca experiencia muy buena una locura pero con un éxito porque después la lavandera que vivía en la habitación de al lado sacaba las sábanas que ya estaba cuando la gente ya se iba le ayudaban a doblar las sábanas ¿entendés? que lindo que lindo y claro porque además cuando vos abrís la cabeza para lo que sea ¿viste? eso fue el inicio del café concert claro claro y que después terminó de golpe porque en ningún lugar que era un café concert tenía los centímetros que tiene que tener la puerta de acuerdo a cuántos espectadores tiene la sala esto era una habitación chiquitita así con una puertita de 60 centímetros entonces empezaron a clausurar todos los café concert claro era demasiada cultura era demasiada era una mezcla de locura pero también a la gente que es normal vamos a poner entre comillas el común de la gente no tenía la locura que teníamos nosotros pero la recibían de nosotros claro era pintoresco lo que inventábamos porque las cosas que le contábamos a la gente ahora hoy por ejemplo ¿con qué podés sorprender un espectador si esa pantalla te muestra en vivo como de huellas a un tipo? hoy no se sorprende con un baile de agua no es muy difícil desde el teatro pero vos todo lo que hiciste siempre tuvo una permanencia de éxito con más respeto que soy tu madre siempre duró mucho en cartel y lo vieron todos y lo disfrutaron pero mira cuando yo hago con Moria Kazan frente al Nacional en un sótano hago un espectáculo de ahí me llaman del Maipo González que era el hermano de Zulí Moreno y me quieren dar el Maipo para que yo habían visto lo que yo había hecho yo ahí a Moria le hice cantar un cuplé con un vestido que le hice yo adentro del teatro todo de encaje blanco y yo lo íbamos sacando y quedaba desnuda y seguía cantando ¿entendés? entonces me llama Alberto González y me quería dar allá era muy claro en esa época verano y temporada oficial me quería dar el verano y le digo no a mí me das la oficial y entonces me paré frente al teatro vi las luces que había le digo mira tenés luces del año 20 la cuestión es que lo convencí me dio plata y me fui a Nueva York compré la primer consola con computadora que hubo en el país la traje yo traje el primer rayo láser y una vedette del teatro de enfrente novia del dueño del teatro no voy a dar nombres no voy a dar nombres me denuncia que con el rayo yo voy a dejar ciego al público no te puedo creer y claro los abogados dicen bueno no tenemos antecedentes entonces no era es una utopía era para un espectáculo y bueno esa mujer nos quería tirar leña ¿entendés? la cuestión es que ahí con con cinco éramos en el escenario hicimos un éxito impresionante porque yo empecé a bajar a hablar con la gente que en general no se acostumbraba incluso yo caminaba por arriba de los de los respaldos de los de los asientos casi caminaba arriba de la cabeza de la gente y también era hablar con uno hablar con otro buscarle la vuelta integrarlos a los diarios y bueno creo que en esa época ahí se destapa el tema de conectar a la gente de verdad claro y bajar y decirle ¿cómo te va? ¿él es tuyo? ¿vos sos de él? ¿ella es tuya? vos sabés Antonio que yo hace 20 años en este canal 22 conecté a la gente del otro lado acá puteándonos al aire como dos vecinos en una ventana y me criticaron me mataron pero hay que ser participantes y el caballo yatasto que no era criollo batalló en la batalla de Chapeyú le decían a la gente el trabalengua que tenían que decir y la gente se integraba al espectáculo y se reían de ellos mismos maravilloso ¿sabés qué pasa? todos somos gente claro y todos tenemos la capacidad de amar la capacidad de odiar la capacidad de convivir lo que pasa es que hay que ponerlo en práctica y de golpe como por ahí los padres o porque trabajan mucho o porque se separan y se divorcian y qué sé yo a veces los hijos quedan colgados en una rama y por las culpas pagan con teléfonos computadoras y autos la falta de amor que le dan en esos lapsos yo creo que el amor es algo una palabra casi ya casi sin sentido cuando uno habla del amor y del romanticismo y qué sé yo amar a alguien es casi compartirte con alguien más que compartirte con alguien y tampoco es que te voy a amar de tal hora a tal hora porque después trabajo y después si no me tengo que ir porque estamos separados y entonces me tengo que volver a mi otra casa ¿entendés? me parece que el ser humano está más capacitado de lo que hace para 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 conectarse ¿te olvidaste de vivir por el teatro por todo lo que haces? no no ¿sabés por qué? porque de de alguna manera me ayudó mucho yo me psicoanalicé mucho tiempo me psicoanalicé casi 10 años un día yo tenía un profesor de inglés que venía a mi casa y un día me dijo vos tendrías que analizarte y yo digo bueno voy a pensarlo entonces a la segunda vez que vuelve este profesor le digo ¿vos conocés un psicoanalista? me dice sí conozco uno y me dio me dio el teléfono lo llamé y él me citó y yo estuve hablando con él la primera vez que iba cuatro horas no no cuarenta minutos no cuarenta minutos lo volviste loco cuatro horas cuando pasa todo ese tiempo él no había dicho una palabra de golpe me dice todo esto que usted me dice ¿a usted le pasa o cree que le pasa? y fue como un golpe ¿entendés? digo claro uno sabe todo de uno pero no lo sabés poner en funcionamiento entonces los afectos los vínculos hay que regarlos moverlos ¿entendés? y también hay que conocerse uno mismo vos pensá que con todos los problemas que uno tiene diariamente pierde su propio conocimiento de uno mismo y vos no sé si la gente tiene claro de que lo divierte o que no lo divierte que ama y que no ama ¿entendés? la omnipotencia de pensar que no nos vamos a morir nunca hace que dejemos para después porque no queremos saber nada de la muerte claro no queremos ¿para vos qué es la muerte? la muerte es el final de un camino pero hay otro yo creo que debe haber 20 caminos y creo que también si te dejas llevar por lo que dicen las religiones para una religión hay una vida sola para los hindúes yo fui a la India varias veces duermen tirados en el suelo y se levantan con una sonrisa porque esta vida no importa importa la otra yo estuve estudiando se lo conté a Novarecio la vez pasada y mucha gente me llamó la teoría de la cuarta dimensión que dice que hay varias dimensiones sin tiempo ni espacio donde por ahí está tu mamá la mía mi papá en el mismo plano y es posible puede ser es muy posible yo creo que el ser humano es un ser impresionante fuera de código vos fijate que de golpe si tenés un perro en tu casa o si andás a caballo ahí sentís lo que es un animal y que te quiere y que te busca ¿entendés? y como no tiene ninguna laraca de ser humano viste que un perro te está esperando te está esperando y si vos tenés un caballo y andás a caballo el caballo está esperando llevarte ¿entendés? el ser humano no y por qué nosotros nos ponemos tanto límite tanto límite hablando de límite ¿qué opinás? no quiero que hagas ninguna confesión que te lleve a que nos vuelvan a crucificar en Plaza de Mayo ¿qué opinás de esto de los la censura mirá hablando de vos un iniciador de la libertad de expresión en los 60 esta autocensura que tenemos los que trabajamos en los medios de tener más miedo al de adentro que al de afuera más miedo que al público que te juzga a los compañeros que te critican y te destruyen el día de mañana por lo que puedas decir ¿vos hablás de la TV o de la... hablo del mundo del mundo del lugar donde trabajamos bueno pero en esa sea televisión sea teatro o sea espectáculo ahí hay un negocio atrás y el negocio manda es decir la plata manda entonces hay miles de cosas que no te conviene hacerlas porque te vas a cagar el trabajo no te conviene hacerlas porque van a pensar mal de vos yo tengo invitados que me dijeron yo voy a ir pero si no me haces hablar de política y si no habla nadie de política estamos condenados a la censura bueno acá política en este país no hay esto que vos hablaste antes de que yo entrara es un circo es un circo es un circo no es verdad Dualde está operado si sos cirugía yo no quiero meterme en política porque pero yo te pregunto esa cantidad de estancias que compraron antes de que se fuera Cristina donde están las devolvieron las vendieron se las regalaron a alguien entonces se la dieron a algún pobre para que viva y vos te acordás que antes de irse todo lo que se hablaba si ese hotel que no servía para nada los hoteles bueno todo eso vos escuchaste una palabra no de que alguien tomó aunque sean las ganas de decir un comentario de eso no se va olvidando todo yo creo que hay algo que es una parte de no me importa y otra parte es de ay no me quiero meter en eso basta creo que hay otra parte que es un grupo de vivos y entre los vivos están Cristina Macri Alfonsín Menem de la Rúa que se ríen de nosotros como titanes en el ring que parecía que se mataban arriba del y después tomaban cerveza juntos pero ya que pasa nosotros no tenemos a partido político no tenemos políticos cada uno es un partido vos fijate que hay Cristinismo Macri Macismo Macismo tatatata podés nombrar todos los partidos que quieras ¿entendés? y así la política es otra cosa el partido es algo que es una identificación de gente que tiene una ideología por lo menos en los países serios de Europa que tienen miles de años porque América no tiene miles de años vos vas a Inglaterra y hay una manera de pensar una manera de ser una manera de ser una oposición respetuosa una oposición respetuosa yo estuve en Estados Unidos en los últimos años con este hombre del pelo rubio y bueno ellos tienen claro que este hombre les puede hacer ganar plata a todos los norteamericanos sirve no lo aguantan pero sirve pero sirve y está loco que quiere alambrar toda la frontera de Estados Unidos ¿entendés? bueno no menos loco que Maduro cuando dice que con una cosa fotoeléctrica si pero ¿sabes dónde está la diferencia entre los americanos y los norteamericanos? el congreso las leyes el respeto el respeto el freno que tiene ese presidente son los políticos que están en el congreso y acá ¿qué pasa? que es este despelote hoy yo esto lo veo como una gran porquería a mí me parece que a nosotros esas entidades como el congreso esto lo otro no nos importa lo que pasa es que no importa porque creo que el congreso el senado son becas se toma como un lugar y dice no entraste en nada bueno andá y sentate ahí sos diputado yo no te puedo hablar de ese tema ¿sabes? no lo entiendo muy claro hay gente que va a presa pero después al mes lo largan y entonces después le van a empezar un juicio pero no empieza el juicio a mí lo que me está preocupando mucho es la censura Antonio vas a ver que le va a preocupar a todo el mundo cuando yo tuve el problema con los feminazes que el Estado les tiene tanto terror porque les tiene terror que bueno me hicieron una probation una historia digo ojo que le va a pasar a ustedes lo de la censura desde el Estado y el otro día cuando entregaban las estrellas de mar algo de eso que no nos dejaron hablar no le pusieron micrófono dicen no nos dejaron ¿viste? le pasó a ustedes que me criticaban a mí hay muchas formas de callarnos sí claro vos tuviste ya tu problemita también como yo cuando emitís una opinión si es diferente a la de enfrente te destrozan y corporativamente sale el Estado y los medios a destrozar al que habla y no se puede mirá lo que hubiera pasado si en la época del 60 hubiésemos estado como ahora vos no eras Antonio Gazaya no pero sabés que pasa el día de hoy que uno no importa ¿entendés? a los políticos nosotros no les importamos y tampoco le importamos a la gente que tiene plata ni tampoco le importamos a los que tienen siete apellidos y tienen estancias a los empresarios tampoco es decir hay algo que que pasa por arriba del vínculo que tiene que tener un ser humano con otro ¿entendés? entonces por más que te rompas la cabeza y digas yo quisiera que pase esto y que pase otro es verdad no les importamos si no pasa no pasa claro yo a veces siento cuando hablas con un político que ya ¿terminamos? ¿queda un minuto? mira se pasó una hora Antonio hablamos rápido no hablamos bien pasa me tomo dos minutos pasa que a veces ¿viste? cuando la chica que trabaja en tu casa te dice mi hijo se murió de hambre ay pobre mira tomate unos días y te vas y te olvidaste yo creo que con los políticos vos hablás con el presidente y decís hay un chico que se tiene que hacer un trasfrente olvidate que hay que tranquilo habla con Jorge le importás a un carajo no le importamos a nadie Antonio no importamos ni nosotros ni la trayectoria ni la inteligencia ni el intelecto ni el sacrificio ni la lucha por la libertad no les importamos no me parece que tiene que ver con que América toda entera es es tan joven y tan inocente comparada con con Inglaterra con con Europa con Europa Europa están sentados en cuantas guerras en cuanto cuanto les costó independizarse ¿entendés? y por otro lado son respetuosos uno del otro nosotros no tenemos respeto vos conocés esto si querés vender tus alhajas tus joyas el mejor Star Joyas paga hasta 1600 pesos el gramo de oro y paga 20.000 dólares el quilate si tenés un quilate hacemos una obra de teatro 40 quilates podemos hacer relojes este hombre lo aconsejo porque hace muchos años que está conmigo y es serio no te garca y te dice viste echa falonía y es oro 4-3-15-1400 si tenés que vender algo andá con él Star Joyas y gracias por acompañarme Star Joyas un hombre decente Antonio me hubiese pasado las cuatro horas de tu psicólogo qué placer escucharte y cuando vos vas hablando van pasando por mi cabeza todos los personajes que me hicieron tanto bien y ustedes algún plan de teatro para mira he tenido varios planes también soy víctima de los cambios que tiene digamos el mundo del espectáculo claro y también hay que tomar conciencia que la gente no tiene dinero para pagar una entrada de teatro los teatros gastan una cantidad de energía con luz en el escenario y luz en el cartel y por otro lado también hay como un alimento así muy perecedero que es el celular la computadora el cuento esto lo otro que ha creado otra una irrealidad y vos fijate que yo con los años que tengo vi pasar varias generaciones de monstruos impresionantes de tanto autores como escritores como escenógrafos y Gorostiza y Luis Diego Pedreira toda gente que yo tuve de profesores y esa gente no tuvo recambio es verdad no hay recambio que lindo tenerte puedo un aplauso muchachos para este grande de pie gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video.